El capitán W, en sociedad con Jander, ustedes saben quiénes somos nosotros Como cabezados, improvisación, especial dedicación para hip-hop nation ¿Qué quieres que te diga? Sin bombos ni caza Si piensas en Borda, mejor vete al baño pa' matarte a paja Y te relajas ante mí, yo Borda Me conoces como el nuevo MC, el de las niñas, el de The Dream Rap Te lo digo una vez más, tío, esto no es cuestión de edad No hay truco, te escupo en toda la cara ¿Qué quieres que te diga? Si las niñas son todas unas guarras Me vienen las frases a mi cabeza y como un test de Irlandas monto con destreza Y me trabo, soy enano, 19 años, ¿sabes qué? Tú por mí pagarías colabo Y es que es normal, no soy comercial, mucho menos me dejaré unos rizos a lo visto Mi tío, solo sé, me hace con mi ropa, hijo de puta, te encontrarás fuerte hasta en la sopa Y eso lo odias, carteles por todas partes, el hijo puta está improvisando con mi arte Todos lo saben, te cambias de pantalón, si agarras el micrófijo que lo harás como un maricón El alfabeto es el semilla, sabemos que es que no sale y me la come y la folla me brilla Así lo dicen, mira, viene de rojo y en su cabeza rapada parece que tiene piojos Que las cejas de este tío viene del gueto, deberías estar entre rejas Mira, aquí estamos a lo casal, tengo el espíritu, estás soñando con ser comercial Todas las claves, que la feña me grite, es normal que todas las días de aquí se exciten Y suena la base, que a ti te follaría hasta el más pequeño, ajo de aquí, llama un pastel Quítate de aquí, aquí es el portal, lo único que haces es llamar el fin